Con María y Nolasco, seremos Evangelio, Camino y Verdad Redentores de nuevos cautivos, nuevos cauces para liberar 800 años contemplan una inmensa aventura de amor Un carisma de Dios en la iglesia, una obra de liberación Hubo un tiempo de lucha sin tregua, de cautivo sin patria ni hogar Hubo un tiempo de sombras y guerras sin carisma por la libertad Con María y Nolasco, seremos Evangelio, Camino y Verdad Redentores de nuevos cautivos, nuevos cauces para liberar Digno de alabar Señor, gloria y majestad Sean a ti, Rey de la creación, por siempre Amén Amén Digno de alabar Señor, gloria y majestad Sean a ti, Rey de la creación, por siempre Amén Amén Levanto mis manos Cierro mis ojos Para proclamar tu nombre, Dios de poder Amén Digno de alabar Señor, gloria y majestad Digno de alabar Señor, gloria y majestad Amén Digno de alabar Señor, gloria y majestad Digno de alabar Señor, gloria y majestad Digno de alabar Señor, gloria y majestad Señor, gloria y majestad Señor, gloria y majestad Sean a ti, Rey de la creación, por siempre Amén Rey de la creación Por siempre Amén En este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí Muévete en mí Toma mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toma mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Santo Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Santo Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Santo Espíritu Muévete en mí Con María y Nolasco seremos evangelio, camino y verdad Redentores de nuevos cautivos, nuevos cauces para liberar Ochocientos años contemplan una inmensa aventura de amor Un carisma de Dios en la iglesia, una obra de liberación Hubo un tiempo de lucha sin tregua, de cautivo sin patria ni hogar Hubo un tiempo de sombras y guerras sin carisma por la libertad Con María y Nolasco seremos evangelio, camino y verdad Redentores de nuevos cautivos, nuevos cauces para liberar Vamos juntos hermanos y hermanas, todos juntos para celebrar Esta obra de amor mercedario, hay cautivos para liberar Somos gente de fe y esperanza, somos gente dispuesta a ser Con María y Nolasco en camino, mensajeros de amor y de fe Con María y Nolasco seremos evangelio, camino y verdad Redentores de nuevos cautivos, nuevos cauces para liberar Con María y Nolasco en camino, mensajeros de amor y de fe Con María y Nolasco seremos evangelios de amor y de fe Gracias.